Y después de un tiempo considerable, ha llegado la primera placa de 100.000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias, es una emoción, de verdad, muy, muy fuerte. Lo voy a enseñar, lo vamos a abrir, lo vamos a ver, ¿cómo de que no? Muchísimas gracias, lo aprecio demasiado, yo sé perfectamente quiénes son y pues vamos a seguir dándole, ¿no? Vamos a seguir y todo también es gracias a todo el apoyo, ¿no? Que hay en general. Muchos bajones, altas, de todo, ¿no? En este camino, en este recorrido. Todo tuvo su comienzo y aquí fue el comienzo. Hola, mi nombre es Antonio y como puedes ver en el título, este es mi primer video. Se procura, ¿no? Poner el corazón al frente en todo momento. Delincuencias, lo que saben es dar subidos. Aquí está. Se guarda en el corazón totalmente. Muchos de todos, ¿no? Todos los que hemos estado aquí en esto. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Este, reading, writing y math y... Muchas gracias por este mensaje. No mames. ¿Recuerdas tu primer suscriptor? Sí, ¿cómo madres no? La impresionante cantidad de 59,860 pesos. Así es. En esto no sabes ni qué rollo. Y tus primeros mil, también lo recuerdo como si fuera ayer. Fue para mí lo mejor, lo mejor del mundo. Un mensaje increíble de parte de YouTube. Vean. El agua más barata contra la más cara. A ver, voy a abrirlo. Este, ¿te gusta por el chiquillo? No, vete a la verga, no chinga tu madre. Yo le daría un 9, me gustó mucho. Bueno, voy a decir que este sabe rico, sabe a dulce. Nos encontramos en Dallas, Texas. Vamos. Dice, ¿alguna vez te imaginaste llegar a los 100 mil? Buena pregunta. Y la verdad es que decía, yo en ese momento decía, si un día llego a llegar a los 100 mil, de verdad que no sé. Llegó, ¿no? Se llegó porque al final de cuentas se confió, ¿no? Desde un principio. ¡Tarán! Aquí lo tenemos. Placa de 100 mil suscriptores. Qué buena calidad. Yo lo sabía, yo lo veía siempre en los videos, en las fotos y todo. Y decía, qué buena calidad lo hacen, de verdad. Y la verdad es que sí, poca gente lo especifica. Tiene una calidad que está de locos. O sea, está de verdad. De verdad, se siente de calidad y está, digamos, como que tu nombre, present to Cuyox. Por pasarlo personalmente, siempre lo quise, siempre lo tuve en mente. De verdad, de hecho, tengo otro canal que de verdad se sorprenderían. Yo era, se podrá decir un niño, hice un video soñando literalmente como si estuviera en un sueño que pasé los 100 suscriptores y que me llegaba mi placa de papel, literal. Y lo voy a poner aquí. Despierta, ven a ver esto. Llegamos a 100 suscriptores. No me la puedo creer. Increíble. Qué gran sueño. Es difícil dar el primer paso. Yo te digo esto, que si tú quieres hacer algo que tenga que ver con esto, hazlo. De verdad, hazlo. Y dale, dale. Que no te importe lo que diga la gente. Yo sé que si tú que me estás viendo y eres un niño, por ejemplo, eres un niño, estás chico, yo sé que lo quisieras hacer o lo intentas, pero por miedo, no sé, tus papás probablemente, no sé, muchas cosas, infinidad de cosas, no lo quieres hacer. Enseñale esto a tus papás y dile que sí se puede. Y a mí todavía me falta muchísimo más recorrido, ¿no? Obviamente, y eso está claro. A darle, vamos a darle, ¿va? Simplemente 100 mil gracias. ¡Suscríbete al canal!